Ahora mismo, uno nunca puede hablar de la bebé, porque él iba a mi casa, y yo nunca, tampoco me agradó. Y él sabe porque está viviendo. No me agradó esa persona que tuvo, sí, esa relación no tiene que enconder, porque aquí nadie, tenemos nada que enconder, aquí no hay nada de escondido, no es una persona que es una niña, él sabe, él la buscó, ¿por qué él la buscó? Porque él iba a mi puerta, iba a mi casa. ¿Se refiere a Marlo? Marlo, sí. ¿Por qué ha sido como fue lo muerto? Sí, ese es el papá de la bebé, porque ese no es... Sí, ese es el papá de la bebé.